yo tengo mucho talento bienvenidas manolitas a este ratito a la fresca hoy desde un lugar emblemático del barrio del cabañal el escorchador una antigua dime dime era un matadero fue un matadero escorchadores mataderos vale 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 sí pero yo lo conozco como el la sede del cabañal íntim festival de teatro y estoy con isabel caballero su directora directora del festival cabañal íntim y ahora es la jefecilla aquí en el escorchador es la directora de este centro cultural que recientemente se ha rehabilitado bienvenida manolitas a la fresca isabel caballero muy bien pues aquí estamos a la fresca en un día tan bonito como este en un edificio tan bonito también tengo que decir que esto fue el epicentro de la lucha vecinal durante casi 20 años de la plataforma así porque aquí la plataforma salve el cabañal religiosamente todos los miércoles durante 20 años se reunió en este edificio con las asambleas semanales para decidir todo lo que se hacía en esa lucha de resistencia y es un espacio con una energía súper bonita que luego también claro fue la sede de cabañal íntim durante nuestros primeros años y se rehabilitó hace cuatro con el cambio de gobierno y tal pero ha estado cerrado hasta el 2 de mayo que se inauguró como centro cultural y de memoria entonces aquí hacemos actividades culturales pero relacionadas con la memoria del barrio y sus gentes qué maravilloso sí la verdad hay que recordar que la plataforma salve mercabañal se crea porque un plan del ayuntamiento de valencia hace veintitantos años que pretendía derribar eran tres mil y pico viviendas seiscientos mil setecientas viviendas que eran que además son patrimonio sean muchas veces patrimonio y claro como todavía se ve esta zona fue una de las más afectadas en cuanto a degradación porque claro la idea era degradar para luego poder a gentrificar claro que por otra parte se está gentrificando igual sí eso te iba a decir que el barrio ahora está subiendo como la espuma y se ha hecho súper famoso y como está ocurriendo en todas las ciudades no sé los espacios más bonitos los barrios con más identidad pues están desapareciendo está desapareciendo la identidad del barrio cuando se gentrifica se convierte en un negocio y pasa esto pero bueno tú estás aquí para traer la memoria del cabañal para conservarla para para hacer a ver en un principio se pensó el edificio como un espacio que tuviera el archivo histórico del barrio esto todavía no está del todo definido por el puesto entonces todas las actividades van a estar atravesadas por eso casi todas las actividades que propongamos también decir que es un espacio abierto a las propuestas del barrio y de la ciudadanía que el 50% de las actividades que se realicen aquí las deberían proponer los vecinos y vecinas es decir este es un centro abierto para que se pueda utilizar pues para reuniones de asociaciones para jugar al parchís todo lo que tenga que ver con la cultura y las y lo social entonces pues estamos esperando también propuestas que ya nos han llegado algunas mañana tenemos la asamblea que hacemos mensualmente que será mañana miércoles a las 8 también un poco haciendo el guiño a tantos años de asamblea que acogió este espacio y la idea es de coger ideas que puedan traer los vecinos y vecinas sobre qué proyectos o qué actividades les gustaría hacer aquí y por otra parte también ahora por ejemplo tenemos una exposición que se busca fotógrafo que ha sido muy bonito inaugurar el espacio con ella porque eso es de fachadas del barrio de los años 70 no sabemos muy bien no sabemos ni quién hizo las fotos ni en qué años se hicieron pero parece que después sobre los 70 un vecino le me trajo una caja de fotos diciendo que se le habían dado a él hará 15 años así no recuerda a quién no sabemos de quién y está expuesta aquí con la idea de que podamos identificar al fotógrafo las fachadas y bueno y si el fotógrafo aparece pues será genial y es interactiva también vamos a hacer una gincana relacionada con esas fachadas del barrio para encontrarlas y que bueno que la verdad está gustando mucho también tenemos otra exposición que habla que inauguramos el viernes sobre este espacio y cómo ha sido la rehabilitación y lo que fue y todo lo que ha significado para el barrio este espacio ha significado mucho para ti como directora del festival cabañal íntim porque durante mucho tiempo yo creo que en todas las ediciones no a mí se está no todas no o sea del 2011 al 2015 estuvimos aquí en los primeros años estuvimos aquí luego ya si no me equivoco con el cambio de gobierno que se hizo en el 2015 ya se decidió que este espacio se iba a rehabilitar entonces ya tuvieron que bueno desalojarlo realmente estaba hecho una ruina sí 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 doy fe porque tú también has actuado aquí el año maravilloso con tu ukelele yo actué aquí cantando cancioncitas con mi ukelele con una obra de teatro con una compañera y la verdad que estuvo súper bien sí y para mí en el cabañal íntim es un festival muy especial porque parte de la gente o sea la gente cede sus casas y se hacen micro obras de teatro dentro de las dentro de las viviendas organizar todo eso es sí una tarea brutal y todo esto parte de vosotros de sí bueno esto parte en el 2011 de nuestra compañía de teatro francachela teatro que estábamos creando un espectáculo en una casa del barrio aquí al lado y de repente porque también intentábamos romper la cuarta pared hacer espectáculos que propusieramos más experiencias que realmente un teatro al uso entonces durante esa creación se nos ocurrió la posibilidad de apoyar la lucha de los vecinos con no sólo piezas de arte plástico como hacían los vecinos y vecinas con portes obertes sino apostar por hacer piezas de artes escénicas y así nace cabañal íntima en el 2011 como teatro contra excavadoras fue un fin de semana espectacular maravilloso increíble vamos que nunca olvidaremos porque fue muy bonito y a partir de ahí decidimos continuar y bueno acabamos de realizar la edición número 12 con algunos parones también porque evidentemente en todo este tiempo el barrio ha cambiado mucho en la edición anterior no se hizo porque teníamos que parar y reflexionar porque es verdad que es un proyecto muy bonito pero que es muy difícil que económicamente sea rentable no claro entonces decidimos parar hemos vuelto este año y ahora tenemos que valorar ha ido muy bien pero claro tenemos que ver cuál va a ser la dirección en qué dirección queremos ir va a continuar no se va a transformar ahora mismo no lo sé una incógnita pero que estamos contentos con esta edición sí ha salido muy bien y también sobre todo por el cariño que recibimos del público el año que no se hizo pues nos animamos a continuar ya pero sí es cierto que es un trabajo enorme si yo recuerdo que escribí para el salto un artículo es justo ese año sí que no se hacía sí 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 y estuvo o sea y es verdad que como que es algo ya tan del barrio no que no hacerlo pues da mucha pena pero también es verdad y yo lo sé porque un año también el año que actúe también estuve colaborando con el festival que todos hace es trabajo voluntario que económicamente pues eso en la precariedad de la cultura de este país es es terrorífica y que proyectos tan bonitos y que conectan tanto con la gente no tengan una una ayuda para sostenerlos si haber ayuda tiene este año por ejemplo ya hemos se han notificado ya que el ayuntamiento sí que nos ayuda nos ayuda el teatro el musical que también es municipal nos ha ayudado o sea ayudas hay lo que pasa es que claro son proyectos que son muy se realizan actividades muy pequeñas íntimas que es muy difícil que es tratabilizar claro para el nivel de trabajo que exige no porque es un festival en el que se cuidan mucho los detalles en el que prácticamente se trabaja todo el año entonces sí que hay ayudas pero no son suficientes como que para que los proyectos después de tantos años puedan ser sostenibles poder tener cierta permanencia claro entonces claro no también pues se va haciendo mayor tiene otras necesidades tienes otras energías entonces claro sostener estos proyectos que son maravillosos que bueno también te planteas yo creo que definitivamente hay que transformarlos porque el barrio se ha transformado es otro momento pero también es cierto que son proyectos que es que defienden el arraigo al barrio el que el barrio la de los vecinos y vecinas participen y creo que más que nunca también hay que velar por eso está pasando en todos los barrios de valencia ya no sólo en el cabañal no no sea estamos viendo cómo se están plagando de apartamentos turísticos que para mí eso es un peligro enorme si o hacemos algo o nos echan de la ciudad que no va a haber vida de barrio todo se va a encarecer vamos a tener que lidiar con unos unos turistas que además creo que es un tipo de turismo que no nos interesa para nada y creo que es un peligro muy grande que deberíamos de defender porque ya no sólo el barrio del cabañal que está al lado del mar que tiene su encanto vamos que pueda entender que muchos turistas quieran venir aquí pero si es que no es ir en contra del turismo el turismo está muy bien todos somos turistas en algún momento de nuestras vidas pero es un turismo sostenible y defender que las ciudades mantengan su identidad claramente y que la vida de las personas que viven todo el año en esa ciudad sea sostenible lo que está ocurriendo en ciudades como madrid barcelona en madrid ya o sea vivir en madrid es inviable para una persona con un trabajo normal con un sueldo normal te tienes que ir a 30 40 kilómetros ya porque y aquí no se está pasando y aquí está pasando igual sí 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 porque o sea por una parte se ha encarecido todo mucho pero por otra cada vez apetece menos sea vivir en un barrio donde sales y te encuentras no hay vida de barrio o sea si no puedes comprar fruta o no puedes comprar las tiendas no puedes comprar una revista porque encontrar un kiosco ahora mismo ya es casi impensable y bajas a la calle y está todo lleno de turistas y todos los bajos son apartamentos o sea es que a mi cada vez me apetece menos y cafeterías que te cobran ocho pavos por un café porque está muy muy decorado y muy exactamente muy deconstruido no sé yo tengo la esperanza una pequeña esperanza de que todo esto que va a ese nivel tan enorme y está creciendo tanto llega a un tope y se den cuenta que no hay tantos turistas como apartamentos turísticos en esta ciudad porque y pete por sí mismo y se tengan que reconvertir en otras cosas que se pinche la burbuja de la del apartado del precio va a ser esto claro es que si si nos acaban echando de la ciudad ya luego si si se pierde la identidad del barrio todas las todos los pequeños comercios acaban cerrando porque es es más lucrativo poner un apartamento que tener una frutería en tu barrio pues al final ya el daño estará hecho claro desde luego en valencia es alucinante la cantidad de bajos que se han reconvertido en apartamentos que es una locura o sea ha sido como salen como champiñones es increíble esto se tiene que frenar porque si no nos cargamos la ciudad sea así de claro y la vida o sea que y entonces para qué vas a ir a una ciudad yo es que también me planteo para que va a ir un turista una ciudad llena de otros turistas es eso bueno que es lo que está pasando claro sí sí al final es temático son parques temáticos las ciudades los barrios se abastó en madrid y cada barrio es un parque temático exactamente igual que el otro se está replicando porque al final la hipsterización es esta en la que vivimos hace que todo sea igual si es el mismo tipo de negocios mismo tipo de 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 espacios mismo o sea mismo tipo de decoración y si es igual entonces hay que defender lo nuestro por eso creo que proyectos como cabaña linti la idea también en su momento nació como vamos a defender el barrio de las excavadoras y ahora tenemos que defender el barrio de la gentrificación de no que no pierda esa identidad incluso este espacio claro en este espacio también que bueno que es una buena noticia que se haya inaugurado este espacio porque es un proyecto que parte del gobierno anterior y no estaba claro que este gobierno lo quisiera continuar hay cinco centros culturales que se han inaugurado a la vez en toda la ciudad de valencia aquí en la reina y otro en la alquería del borde o sea en ruzafa en las naves ribes y al que había el borde el chalet de avena alabar que también está cerca entonces creo que son proyectos que de alguna manera también apoyan a que no se pierda esta identidad de barrio pero es que la amenaza es muy grande es curioso porque el festival nace como con esa premisa no teatro contra excavadoras y estamos oyendo aquí las máquinas currando pero bueno se está haciendo un centro centro cívico centro cívico justo aquí al lado también me han dicho que hay más adelante un centro de día luego va a haber otro centro de juventud o sea que realmente el barrio va a estar a tope de actividades y demás si vamos a pasar de la nada al todo al todo que bueno muy bien porque también es cierto que había mucha hacía mucha falta pero es como todo que no se nos vaya de las manos y claro ahora estamos en la problemática de que ahora mismo estamos en este espacio precioso aquí al lado tenemos una ruina que se cae que da miedo verla es una de esos restos de esta zona que se fue dejando caer deteriorando y tal aquí enfrente lo mismo pero es que si tú quieres comprar esa ruina te va a costar 300 mil euros y la tienes que tirar y levantar tiene en este momento se puede permitir eso pues lo que hablamos blanco y en botella lo que hablamos si hagan un hostelo o alguna moda entonces no sé cuál es la solución pues seguro hay soluciones claro que hay que poner límite a esto hay que crear viviendas a precios más accesibles se tiene que velar porque quien viva en el barrio sea la gente del barrio o sea que no se tengan que ir y que el porcentaje controlado de turismo yo le digo que no al turismo sí pero que esté controlado pero además es que digo a mí me da miedo porque cada vez la turismo fobia crece más es normal claro es que cualquier día tenemos algún disgusto tenemos algún disgusto yo no quiero salir de mi casa y encontrarme que esto no es mi barrio que está lleno de turistas que están poniéndose hasta la arriba de cerveza no no quiero porque entonces los que hablamos hablamos de un tipo de turismo tipo magaluf tipo tal pero en apartamentos chiquititos que parece como más discreto pero que en realidad hacen lo mismo es el turismo de borrachera claro porque al crear tantos apartamentos yo creo que tendrán que bueno que ahora mismo no sé el precio que tienen pero si hay mucho tendrá que bajar los precios y qué tipo de turismo va a traer eso pues turismo chunguí está claro eso es así yo no voy a poder dormir en mi casa ni como yo muchas otras personas qué va a pasar pues nada que está pues lo que está pasando que la gente empieza ya a estar realmente molesta con este tema y cómo has visto aparte de la gentrificación y tal como has visto la evolución del barrio en estos últimos 20 años desde la plataforma hasta ahora pues la evolución la verdad es increíble muchas el otro día viene una amiga que hacía tiempo que no había estado por aquí me decía no me lo creo o sea es que esto a ver ahora mismo hay muchísimas obras evidentemente entiendo que las obras se dan para mejor se han peatonalizado muchas calles lo he visto no he visto guay pero qué hacemos con los coches claro es que la gente tiene coche claro es que a ver no todo el mundo pero es que a veces necesitas tener un coche no se han hecho aparcamientos aquí en la puerta no ponen siempre coches a veces no podemos ni entrar pero es que qué haces con los coches esto es una parte que no sea no se ha solucionado no se ha previsto entonces hay un problema y gordo el tema de la plataforma salve las asociaciones vecinales pues bueno también es un tema delicado porque la salve el cabaña cuando se cerró esto de alguna manera ya se dispersó se cerró como tal sé que bueno no sé hay diferentes sensibilidades sensibilidades es verdad que se ha hecho una labor muy espectacular y muy bonita y muy potente y muy de ejemplar muy ejemplar ahora es un momento delicado porque si está claro que hay que avanzar yo a mí me gusta que intentemos mantener lo antiguo por supuesto pero también es verdad que hay que avanzar porque todo avanza entonces es encontrar ese término medio y claro el barrio está en peligro por muchas por muchas partes no entre la turistificación querer construir hoteles a que se han hecho barbaridades desde bueno la casa de la palmera claro esto ya la historia lo hizo el gobierno modernita barberá que iba con toda su mala leche a demoler patrimonio ya todas las los 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 chalets modernistas que había en frente de la playa en la frente del hotel otro horror o sea terminar con el balneario de las arenas que eso era también un algo muy especial para todos los valencianos y muy identitario muy identitario que de pequeños habíamos ido allí cargarse todo eso y no hacer nada o sea es que valencia es una ciudad que aunque todavía mantenga patrimonio el patrimonio que se ha destruido así es a lo loco eso yo eso no es como que duele me cuesta perdonarlo bueno cuéntame qué cosas tienes previstas en este nuevo proyecto porque el escorchador se convierte en un centro cultural y de memoria sí pues bueno ahora mismo estamos presentando la programación mensual y bueno la idea es que hemos empezado así un poco bueno inesperadamente porque llevábamos tiempo esperando la orden de si se abría o no y bueno la idea es que en el centro hay un poco de todo sea actividades para todos los públicos al mes mensualmente se yo programó un poco pues desde artes escénicas música talleres para todos los públicos y sí que quiero a partir de septiembre empezar a trabajar más profundamente la memoria del barrio con unas mesas de memoria en la que la idea es que se implica un grupo motor esto lo haremos con la dula que es son un colectivo de sociólogos que hicieron un estudio antes de que se inaugurara esto con el anterior gobierno un estudio sobre qué esperaba el barrio de este espacio y de alguna manera es mi manual donde de trabajo donde en este espacio realmente tenemos que recoger todas las sensibilidades del barrio aquí vivimos muchas personas pues gitanos humanos vecinos personas mayores niños entonces es un poco que todo el mundo se sienta como que este es su espacio y que podamos venir frecuentarlo cada mes y poder participar de las actividades este es un poco mi objetivo pues ahora como empezamos en mayo pues yo planteé alrededor de flor de mayo que me parece una obra de las que debería ser de lectura obligatoria porque yo creo que las que bañez es el dickens valenciano nos presenta una bueno un barrio una sociedad que creo que es muy muy sensorial desde muchos aspectos y describe muy bien la vida del barrio en aquellos tiempos entonces a raíz de esa novela he creado bueno se ha lanzado un taller de teatro de creación escénica que lo imparte baza pico que es una creadora muy vanguardista creo que es muy interesante poner las dos o sea los dos estilos en convivencia no que estoy segura que van a crear una pieza súper interesante que será la podremos disfrutar el último domingo del mes el 30 de junio luego también a raíz de flor de mayo hemos hecho un club de lectura con felipe benz que es un vecino del barrio escritor con familia cabañalera de toda la vida es una persona que conoce la historia del barrio muy bien ya se ha terminado el club pero sé que lo han disfrutado muchísimo todos los que han participado el jueves que viene tenemos una charla en torno a segreyes el pintor josé segreyes que hizo unas ilustraciones maravillosas sobre flor de mayo y que considero que es un pintor increíble que se le conoce poco en valenciano que bueno triunfó en nueva york brutal lo que hace a partir de sus obras se han creado películas como el laberinto del fauno y que es muy poco conocido y además tenemos la suerte que su bueno quien ahora mismo está cuidando su obra que su sobrino nieto la va a presentar con otro historiador que también se especializa en la obra de segreyes entonces de alguna manera empezado en mi programación tirando de alrededor de una misma idea cómo podemos que actividades se pueden crear alrededor de ellas y la verdad estoy contenta porque ha tenido muy buena acogida y creo que es muy interesante también porque desde diferentes aspectos o lugares de la cultura nos podemos enriquecer como una misma obra se puede tener muchas lecturas y podemos mirar desde un lugar o desde otro y eso es algo que me gustaría continuar pero también sobre todo aquí tenemos que trabajar la memoria y estoy abierta propuestas y quiero también mirar otros modelos sé que en barcelona hay se está haciendo un trabajo de barrio muy interesante que quizás llevan ya un tiempo de adelanto a proyectos que se hayan hecho aquí en valencia sea un poco ver otros modelos y por supuesto muy abierta todas las propuestas que tengan los vecinos y las vecinas por ejemplo también el viernes tenemos flamenco con los vecinos también un guitarrista y un cantador por supuesto en este espacio va a haber cabida de todos los artistas y artistas del barrio que por suerte esto es un barrio lleno de artistas y en principio me encanta que vengan aquí puedan tener su espacio donde poder mostrar sus creaciones y que también sirva de punto de encuentro para otros artistas que ya lo está haciendo luego también hemos recibido la semana pasada tuvimos un proyecto chulísimo de que venía de Francia de un proyecto europeo dos artistas un director de un documental que hablaba sobre diferentes problemáticas en diferentes barrios de Europa sobre la inmigración y sobre la gentrificación y tuvimos la suerte de acogerlo porque venían a presentarlo a Barcelona el escrito francés un DJ que venía con el pack que es quien había hecho la música documental y se creó algo muy bonito aquí tenemos un patio maravilloso que sigue teniendo esa energía estupenda hemos hecho varios cines de verano que seguiremos haciendo con el objetivo también de presentar proyectos que nos hagan reflexionar y en este caso muy bonito y a mí me gusta mucho tener también no solo propuestas nuestras del barrio sino también acoger propuestas que vengan de fuera porque creo que es muy interesante también ver cómo cómo se mira desde otros lugares de Europa y en este barrio ahora mismo vive vive mucha gente de fuera de Europa pues vecinos franceses alemanes que se han integrado en el barrio y que este es su espacio y este espacio en este momento está recogiendo la memoria de todas esas personas que en este momento lo habitan también hay mucho Erasmus ¿no? sí, hay mucho Erasmus pero de momento no es nuestro objetivo no, claro porque los Erasmus en sí ya tienen todos sus proyectos sí, pero es verdad que hay varios residencias residencias de estudiantes bastante elitistas por lo que yo he visto sí, sí, son muy grandes caras sí, hay muchos Erasmus en realidad este espacio es un poco pues para para vecinos y vecinas del barrio y de la ciudad por supuesto y luego una cosa que me apetecía mucho hacer que vamos a hacer el domingo es un ritual de San Juan porque creo que la noche de San Juan siempre ha sido muy especial en el barrio El Cabañal y últimamente también se ha desvirtuado mucho porque casi no puedes ir a la playa porque está petada, cortan todo y yo recuerdo mis años de juventud, yo tengo recuerdos maravillosos de noches de San Juan en la playa del Cabañal que no olvidaré nunca y entonces pues hay una hay un espacio en la playa del Cabañal que se llama la casita de la playa que lleva 21 años ahí y lo lleva la bruja del Cabañal que es María Silva, es una mujer que es vidente, hace rituales y es del barrio y entonces le he invitado a que venga aquí el domingo a prepararnos un ritual de bienvenida del verano y es algo que creo que es muy bonito también que se haga aquí y que participemos los vecinos y las vecinas porque es algo muy mediterráneo claro, recuperar un poco más la parte tradicional ritual que tenía el cambio de estación en la llegada del verano, San Juan y alejarnos un poco de esa noche de borrachera en la playa, ensuciando la playa, poniéndola, he hecho un asco y contaminando la playa además sí, sí que es terrorífica pues joder, puede estar muy guay sí, sí, sí a ver si me puedo escapar hay que venir de blanco hay que venir de blanco, vale, claro sí, bueno, lo hemos puesto un poco pero sí porque es para el ritual claro bueno, lo dijo María pero me parece muy bien también pero si se hace, se hace bien claro performando ahí hay que hacerlo bien y luego ella va a hacer su ritual en la playa que lo hace todas las noches de San Juan pero sí, hay que reivindicar que esto es un ejemplo más de lo que estamos perdiendo o sea, las tradiciones se desvirtúan de tal manera que ya no las podemos ni disfrutar sí, porque se convierten en todo fiesta o sea, todo vale, todo fiesta, nos ponemos hasta el culo y ya es que es horrible no, desde luego lo de San Juan y la playa es terrorífico sí, sí y cómo se ensucia, cómo se contamina pero es que además, o sea, a mí me parece una falta de respeto al mar porque estamos ahí degradando a saco o sea, es como lo que hablábamos, turismo de borrachera al final todo se convierte en nos ponemos hasta el culo y con cualquier motivo da igual la tradición, el tal sí, 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 es la excusa que no es que sea yo una monjita a ver, todo es celebrar, es celebrar celebrar, celebrar y hay que celebrar yo, una de mis frases, hay que celebrar siempre porque la vida hay que celebrarla siempre porque estar vivos ya es un milagro yo también soy de esa opinión y que bueno, que nunca sabes que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y lo vemos sí, sí entonces hay que celebrar, pero hay que saber celebrar bien porque si para que yo celebre me cargo pues entonces eso es lo que me parece que ahí se nos va un poquito de las manos claro sí, hay que tener cuidado con eso pues pues yo si quieres como no estás súper atareada súper atareada y no no tienes mucho tiempo por mí lo podemos dejar aquí yo creo que hemos hablado un poco de todo bueno y igual dentro de un tiempo sí, sí volvemos a hacer un sí, estaría guayo hacer un podcast hacemos en sí, podemos hacer un directo yo he hecho varios en la biblioteca de la dona ah, qué guay tengo en la librería la fabulosa en Madrid hago otro dentro de poco pues eso estaría muy bien y lo metemos en programación claro y y podemos podemos hacer la gente puede participar claro claro podemos hacer cosicas ya tenemos una propuesta de manolitas a la fresca para el escorzador sí, sí, sí sí, sí me apetece mucho además a la fresca en ese patio que tenéis sí, sí, pues eso ahora tú y yo cerramos fecha sí, 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 sí pues nada te he traído una camiseta ante las manolitas que guay para que para que te acuerdes para que la tengas y para que qué chula y si no ay, me encanta qué bonita quieres que nos hagamos fotos ay, es chulísima y si no te va si no me encanta qué mola qué chuli pues a verte me encanta la talla pone muy grande pero es no, no no es tan grande no, no, no es tan grande es mi talla sí, sí, es que sí me gusta mucho gracias pues eso Isabel muchas gracias por 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 esta entrevista y ya sabéis que a lo mejor las manolitas sí, sí, sí estamos en este patio maravilloso y os invitaremos muy bien genial muchas gracias venga hasta luego hasta pronto ya está oye, sí y eso es que según estábamos hablando lo estábamos hablando